Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del deporte, de las bielas y los pedales. El ciclismo, como siempre, aquí en Costa Ciclismo, información diaria, aparte de los resúmenes que le hacemos de las competencias en el ciclismo. Bueno, a propósito de resumen, tuvimos esta mañana el resumen de los nacionales de España, que aquí pues lo pueden observar, aquí le voy a dejar el link en este sector, y al final les voy a dejar el link del resumen de los juegos bolivarianos, para aquellos que no lo han visto, con el dominio de Colombia y de Ecuador. Porque en este informativo vamos a hablar de la sinceridad de Nairo Quintana, con una prensa francesa. Ha hablado Nairo y ha dicho que piensa acerca del Tour de Francia, le vamos a contar. Igualmente tendremos ya las nóminas confirmadas del Bahrein, victorios y del Bike Exchange para el Tour de Francia. Vamos a analizar estas nóminas porque hay bajas importantes. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias, dale like al video, suscríbete al canal, hazte miembro de Costa Ciclismo, dale clic al botón unirme, y ahí encuentra las opciones que tendrás. A propósito de miembros, un saludo a todos nuestros miembros, lo que hacen posible que estemos aquí también con ustedes. Así que un abrazo para ellos. Y recuerda que si eres suscriptor de Costa Ciclismo, comenta los videos, le das like, participarás este primero de julio en el sorteo de 500 mil pesos que entregaremos durante el primer resumen del Tour de Francia. Ya estaremos analizando y comunicando en su debido momento cómo haremos el respectivo sorteo. Eso sí, lo vamos a hacer en vivo y en directo. Bueno, ah, se me olvidaba, prepárese para el podio ganador del Tour de Francia de Costa Ciclismo. Entregaremos premios en efectivo a los ganadores a los que acierten el 1-2-3, sin importar el orden en el Tour de Francia. Así que váyase apuntando a ese podio ganador. Bueno, vamos a comentar el tema de Nairo Quintana. Estamos a la expectativa de conocer cuál será el equipo que llevará Nairo. La verdad es que tampoco hay muchas alternativas, teniendo en cuenta de que ya la Arquía ha escogido nueve corredores como preseleccionados para acompañar al colombiano. Bueno, en este caso sería ocho. No lo incluiríamos allí. Se espera de pronto alguna posibilidad de que esté alguno de los colombianos, ya sea Anacona, Dayer, Quintana. Pero es una posibilidad muy remota. Nairo ha hablado con la gente de Francia, de la prensa francesa, y digamos que se ha sincerado en relación al Tour de Francia. Ha dicho Nairo, yo no sé si pueda ganar el Tour. Se ha sincerado, por eso le digo. No sé si pueda ganar el Tour. El equipo tendría que ser muy fuerte. Ha dicho Nairo, los años anteriores fui allí para obtener la victoria, pero ya han pasado cuatro años y es difícil para mí. Sí, pero espero poder hacer un podio, finalizó el ciclista colombiano. Espero poder hacer un podio, que sería realmente una renta interesante de conseguirlo. Que Nairo esté en el podio del Tour de Francia con la cantidad de corredores importantes jóvenes que van, sería una renta interesante. Sería para aplaudir lo de Nairo Quintana. ¿Tiene posibilidades? Depende mucho de lo que pueda hacer en las cronos y del tiempo que pueda recuperar en la montaña. Y ojalá no le pase nada en el tema de la etapa de Pavey, que es una etapa crucial, señoras y señores. Y en el tema de los vientos de las primeras jornadas en Copenaje. Bueno, sí, señor, así es. Y también ha dicho que el resto de la campaña después del Tour de Francia, eso le corresponde a la Arkea, que no sabe dónde va a correr, si va a la Vuelta España, qué otras carreras va a hacer, en fin. Bueno, si va al Tour y va a la Vuelta, tendrá que descansar hasta la Vuelta España. Bueno, muy bien, ¿qué opinas de lo que dijo Nairo Quintana? Aquí en el chat y en el cajón de comentarios lo puedes hacer. Porque en este momento entraremos con el análisis de dos equipos que ya han confirmado de manera oficial, han colgado en sus redes, las nóminas para el Tour de Francia. Como hemos hecho con el Jumbo, como hemos hecho con otros equipos que ya han colgado esas nóminas. Está el Bahrain, que a última hora tuvo una baja importante, como lo es el suizo Gino Mader, que tuvo COVID y no pudo estar en el Gino. Una baja importante. Pero fíjese usted, tienen para la montaña y para la general a Damiano Caruso, el italiano. Tiene a el ciclista australiano Jad Haig. Ojo para la clasificación general. Para buscar etapas, tienen a Luis León Sánchez, tienen a Mate Mohoric, Adilanteus, Jan Tratnik, Fred Rai para el sprint y Kamil Gradek. Esa será la nómina de el Bahrain Vittorius. Ausente, pues Mikel Landa, que escogió Italia y posiblemente España. No va a estar Mikel Landa en la carrera. Pero me parece que con Caruso tienen un hombre potente para la montaña y Jan Heig, que es un tipo ciclista que no ataca mucho, pero se mantiene allí siempre con los mejores de la general. Vamos a ver cómo le va al Bahrain Vittorius. Y otro equipo que realmente se ha venido a menos en el tema de la clasificación general es el Bike Exchange. Aquí tengo la nómina del equipo australiano. No llevaron a Simon Yates. A pesar de que Jace se retiró del Giro de Italia y demás, pero no lo llevan al turno, no se ha recuperado. Entonces van sin un líder para la general. Aquí hay corredores como, por ejemplo, Lute Durbaix, el australiano, como Nick Scholl, como el neos holandés Jack Bauer, pero evidentemente ellos van a la cacería de etapas. ¿Con quién? Con Dylan Groneweyen, el ciclista holandés. Evidentemente. Michael Matthews, el australiano, también para buscar etapas. Luka Mesge, otro que va para buscar etapas. Si tiene un equipo fuerte, diseñado para etapas, como lo es también el Loto Saudal, que en el día de ayer dio a conocer la nómina. Son dos equipos, y sobre todo el Valle 100, que me parece que está luchando por no descender de categoría, y con esta nómina va a ser difícil que quede en un 2-10 del Tour de Francia. Entonces, no van a poder sumar los puntos que necesitan, y me parece que después del Tour, creo que con esta nómina podría incluso quedar en la zona roja ya de descenso. Si nos acumplen una buena actuación, en la Vuelta España le va a quedar difícil mantenerse como equipo World Tour, porque los dos equipos que están por fuera, el Israel y sobre todo el Loto, están tomando puntos y haciendo puntos en las carreras donde van. Entonces, ahí está el problema para el equipo australiano, que desde que se fue esteban Chávez, desde que perdieron a Dan Jays, quedaron solamente con Simon, y la verdad pues le ha ido mal, porque el ciclista británico no ha respondido como debe ser. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias. Dale like al vídeo, recuerda suscribirte al canal, recuerda activar la campanita, hazte miembro de Costa Ciclismo, dale click al botón unirme, y recuerda también darle like al vídeo. Gracias por la sintonía. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.